Salimos juntos, eran las 5, no amanecía Me confesó que hacía rato que me veía Y que quería que cumplamos nuestras fantasías Y que seamos dos extraños al otro día Un recuerdo como ella se movía Y con mil labios su cuerpo lo recorría Toda la noche en mi cama se divertía Pero se desapareció al otro día Y esta noche vine a buscarte Para decirte que no te puedo olvidar Y si podemos hacer lo que hicimos esa vez Y en mi cama poder desnudarte No sé que tienes, pero me tienes Buscándole pa' ver si conmigo se viene Y si podemos hacer lo que hicimos esa vez Y no te vayas al despertarte Déjame que te vuelva a tocar Pa' poderte recordar Lo que hacíamos oscuras Dime que mañana no te irás Que te quedarás conmigo Haciendo travesuras Déjame que te vuelva a tocar Pa' poderte recordar Lo que hacíamos oscuras Dime que mañana no te irás Que te quedarás conmigo Haciendo travesuras Deja que solo te desperté en mi cama Que la luna sepa que tú estás aquí Sin hablar de amor en esas cosas raras Y esta noche vine a buscarte Para decirte que no te puedo olvidar Y si podemos hacer lo que hicimos esa vez Y en mi cama poder desnudarte No sé qué tiene Pero me tiene Buscándole pa' ver si conmigo se viene Y si podemos hacer lo que hicimos esa vez Y no te vayas al despertarte Déjame que te vuelva a tocar Pa' poderte recordar Lo que hacíamos oscuras Dime que mañana no te irás Que te quedarás conmigo Haciendo travesuras Déjame que te vuelva a tocar Pa' poderte recordar Lo que hacíamos oscuras Dime que mañana no te irás Que te quedarás conmigo Haciendo travesuras Dime 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 Dime